No hay ni uno bueno Tu estas bueno Cuidado este Haga al airelo Intenta Tuya mas buena ¿La sigues? No Dejo el boost Pilla patch Dale igual yo Bueno que esta pasando Que atrás El diablo Ay me he muerto Esta ahi we Esta uno medio Cero 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 Izquierda? Sigue si Sigue si No va nadie Como no le doy esa bola Estoy 30 atrás Tuya? Me golpearon Como no lo mato Te ha forzado Cuidado Voy para atras Tu tu No tengo boost Yo tengo 30 atrás Tengo pads El esfuerzo ya esta No llevo Voy 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 a poner Agarro Tengo 0 eh What? Te atravesaron mi camara Si te lo juro que yo No se ya me atravesaron 2 balones wey. ¿Sigo? Terrorbuss. Regala. Y yo. ¿Estoy yo? What? ¿Como nada? No llego. Estoy muerto. También estoy en portería. A la vergue. Estoy detrás. No se que ha pasao A mi derecha no no? Si? Sigue? Solo eh? Que bueno Lo bompeo Lo bompeo Te dio we Cuidado eh? Muy bueno no lo he visto No 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 Era el ultimo No he visto el juicio este Uy Hice un kickoff de la verga No puedo leer eso Como? Si estoy No puedo no puedo Me hizo la come ¿Qué? Tiene una ¿Qué? Mr. Carlos La 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 el A las vergas le voltearon todo el carro en el mazo Voy otro Estoy detrás de ti y estoy Si, si, estoy detrás de mazo Va a ser tuya creo nene, la dejo Si, voy 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 Ah, me laggeo, me dio un speck lagazo What? Uy, te has tocado No tengo boost eh, yo no llego Eh, nada No tengo boost ¿Tú? No tengo boost, me acabas con él Tú, tú ¿Te ganas? No tengo boost ¿Voy yo? Eso lo chuto eh Sí, sí, sí Ah, qué mal chute No tiene boost Bueno, está ahí güey ¿Voy primero? Me ganas, me ganas Oh, shit, fake yo What? You no he visto eso Te va a bompear eh, nice Tú otra vez Estoy atrás Estoy en medio Open, open Oh, qué bolazo La tengo La tengo La tengo ¿Qué es eso, hermano? Todazooooo Probad II Lo un peor último eh ¿Tábole? Me quedo No ¿Le has esto? Tú todo ¿Quieres? No, 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 nada Estoy cubriendo izquierda ¿Tu llamas? Pues todo, mal toque ¿Tu? Cuidado Voy a Néstor, no tengo boost He empujado, he empujado menos No me apareció el boost, eh Ok, voy yo primero a way, compro No aparece, creo que le apareció a él Voy a ir yo ¿Eh? ¿Bueno? No tengo nada de boost, eh Voy Bueno, bueno No, fuck No, fuck Se iba a tirar fuerte este, wey Me hubiera parado mejor, pero es que me ha salido cuatro años tarde Uy ¿Bueno? Qué mala suerte, Hugus No sé quién me ha chocado ¿En serio? Se la tiene ¿O no? No tengo boost yo, wey Ya estoy atrás ¿Tapó? What? ¿Que se ha parado? La mejor selva de su puta vida, wey No he visto ni un coche, tú Me está chocando, tío No llego a eso, eh No llego a eso No llego a eso Esperene Es robust Va a llegar él, ¿no? Sí Se va No llego, fuck Qué buena Está bien Ya estamos ahí ¿Tú? Sí Tiempo, tiempo, tiempo Va a llegar él Cero, wey Toma, pero da Esperene Ay, pero como ¿Cómo me ha parado? What? Se volvió loco Se volvió loquísimo con la save, eh Sí, sí, sí Si tuviera buen ping me lo follaba a todos ¡Aaah! Está bien manito, está bien manito Dropeando dólares Salty Shirts Salty Shirts Voy Izquierda y es gol, eh Dale Ahí está Juego, sí Le pre-jumpí uno ya, eh No, ¿por qué no le puedo seguir? ¿Adajo? Ahí está ahí, wey ¿Vas tú? Tú, tú, tú Ok Ok, ok ¿Tú hubo sick? Sí ¿Qué? A la mierda Lumpía, wey Ah, ¿qué es ese? Bounce Te hubo uno sick Ah, me ha matado Están bompeando dos, eh Ah, me mataron, wey Está bien, no hago tiempo Es todo, es todo Yo no llego, yo no llego, yo no llego a esa Estoy en peletería Wey No tengo boost, eh Cojo de boost, cojo de boost Tengo 20, llego de boost Yo ya no llego de primeras No puedo Nah, es que si ese pepollo lo viera con buen ping Yo la leo en el backboard Pero es que ha salido total Demasi, parecía que la bloqueaba Y de repente no Ay, qué impotencia Buena chip Te gané Tengo 20 No lo maté No lo maté No puedo No puedo A la mierda Mejor la dejo ¿Una nene? ¿Lumpía? Sí Ahí Nice, nice Qué bueno ¿Sí? Está ahí el perro, cuidado ese No lo maté 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 ¿Tú? Nice No lo maté Porce, tú, tú, tú Me tiro Está ahí Está toqueado Ahí Aquí está el boost Tienes tiempo Estoy en mid Lo umpeo, güey, algo Oh, qué bueno Oye, pensé que me iba a preumpear a alguien o algo Intenté hacerla rápido y valió verga Ya, mejor lo que umpear Qué buen boom ¿Puede hecho? Yo no me había bien visto, tú Te has visto raro, bro Los tres en portería se subís Eh... Está pasando ¿Ahí? ¿Para ti, Nene? ¿O Bazo o alguien? Voy, voy, voy Oh, bueno Nice Nooo No sé cómo se le fue ese pendejo, güey Yo tampoco Está jugando el double Voy, voy, ¿izquierda? No llego a esta Te va a uno, eh Sí, sí Va a ser tu este Tú detrás de ti No ha sido el mejor toque Estoy backward Eh... Al lado, Virgen Vaya, vaya No tengo boost Estoy contigo, estoy contigo Está bien Dale Cuidado, eh Tiene otra Sí Voy a agarrar el boost No llego Qué buena Está bien Estoy detrás de ti, más ¿Medio? Eh... Buena suerte estoy Ah, sí la tienes Está bien Vale Tengo cero atrás Tengo cero yo también Pero... Está stay full, stay full Perdón, es que ya no me va al cerebro Está bien, está bien Toda tuya, eh Toda tuya Ay, al palo Oh, se va a comer Se la comieron los dos Se la comieron los dos Intento bumpearlo o algo Casi Un gocero A ver, pinch Tú, tú, tú Bueno ¿Alguien? Tiene, güey Está bien, estoy aquí Qué nice No lo oí No tengo boost este Dado, perdón, dado, perdón ¿No puedo? Sí puedo Voy, voy, voy ¿No boost? Toma ¿Una? Me cayó directo Tranqui, tranqui Me mata Voy a esperar ¿Sí? ¿De una? Sí Buena Open, no, open Si la metas al medio, tira ¡No boost! Soy muy malo Cuidado, más Está bien Está bien ¿Qué? No tengo boost, eh. Yo no llego, eh. No veo. ¿Va a gol? Oh my god, te falla un open, no me lo creo. Me hace el double, tú. Bien, ¿sigo? Dale. Sí. Bueno. Sí, 50. Tuya, tuya, tuya. Fueron dos, fueron dos, stopen. Ah, está ahí, está ahí. ¿Medio? Free shot, free shot. Bueno, qué buen tiro, cabrón. Hermano, hay que sellar las del stake. No, en mi pantalla se vio que no llegabas, wey. A ver acá, a ver acá. Nice. What a shock. Le ha llegado a salvar a ese cabrón y... Sí, me da malo, eh. Sí, a nuestra neta, aparte. Sí, literal. Va a quedarme neto, va a quedarme neto. La toco. Tengo 0 boost en portería, eh. Estoy bompeado. Yo tengo 6 de nitro. Ya tengo pads, ya tengo pads. No llego, no llego, no llego. Qué buena. Muy bien, güey. Pucho a la izquierda, ¿ya? Sí, estoy del otro lado. Ya, nene. Está ahí, sí. Sí, sí, 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 sí. ¿Abajo? No, creo que lo bompeé. Sí, 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 sí. No, ni yo lo vi, imagínate. Ahí lo quedan menos. Fake, fake, fake. Eh, yo abajo. ¿Tú detrás? 50. Bueno, tengo 12. Me voy a confiar. No llego. Menos mal. ¡Ah! Madre mía, ¿cómo está el torneo, tú? No sé por qué le confié el toque a ese güey. Casi. No tengo el gol por eso. La puta madre. Güey, menos mal. O sea, no fue que no haya confiado en Stake, sino que... Ya fue que... Ah, pues ahí viene esta mamá. No, aparte a Stake le quedó imposible hasta con VoIP. Sí, sí. Que la cruzó completo. Sí, sí, la cruzó del todo. Pankings, gracias por esa sub. Bienvenido a la familia creativa, pa. Eh, voy. Voy a quitar el boost, eh. Tranquil. Intento yo. La rusión. Nice. Me va a ganar, eh. ¿Bueno? No tengo boost, eh. Voy primero. Nice. Voy, 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 voy. Estoy en medio. Lo un pie, lo un pie, lo último, lo un pie, lo último. Me dio. Me quedo, me quedo. Te lo un peo, wey. ¿Lo un pie? ¿Lo un pie? No, Andre. ¿Bajo? Puedes tenerla. Nice. ¿Hay un free shot, quizás? ¿Para mí, nene? ¿Para mí? ¿Backward? No, no puedo. Ah, está sudomazo, eh. Cuidado, mozo. Te van a un pie. Pues... No, qué sé eso. Es el intenté cambiar todo ese cabrón y me lo leyó, wey. Pues la manda hasta el otro lado, eh. Voy derecha. Nice. Voy primero. ¿En el medio quizás? Nada, está ahí. Cuidado, eh. Me ha chocado. ¿Derecha? Toma. Sí, stay open. La bajo, la bajo. Ya, 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 ya. ¿Oye? Ah, que he llegado. Cuidado. Eh... Te va uno, wey. No va nadie, no va nadie. Va uno ahora. No puedo. ¡Oh! Ahí está. No hubo una parada. ¿Y ese cuál es? No tengo boost, no tengo boost, no tengo boost. Voy yo, voy yo, voy yo. No, no tengo que esperar. No tengo nada de boost, eh. Aquí atrás, voy. ¿Tú? Está ahí el... Yo también tengo 20, wey. ¿Está aquí? Voy yo, voy yo. Ah, chopper jam. Esto uno arriba, eh. No tengo boost. No tengo boost. Estoy cayendo y no tengo boost, eh. Voy a la bomba. No tengo boost. No tengo boost. Tengo 0. Ya, ahora sí, ya tengo 100. A ver si no le da. Voy yo. Voy medio. Sí. Voy yo. Toqueo. Bajo. Voy a ir. Va a botar. Sí, que... Me giro. Ah, que mal toque. Voy, 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 voy. ¿Izquierda? Está acuerda. Voy yo. A ver, sigue. Voy, voy, voy. Lo mato. Me bompean a mí. Lo chasero, eh. Sí. Uh, en el T. ¿Tú ya estoy? Cuidado, está ahí, eh. Yo tengo boost yo, eh, nene. Sí, estoy detrás de ti. Te dejo el descuido. Te dejo el descuido, eh. No, yo no puedo ir por el boost. Voy primero, eh. Tengo 20 boost. Bueno, vamos. Voy yo. Voy a llevar, eh. Me están bompeando, güey. Cuidado más, si tengo uno. Oh, qué suerte, tío. Qué mal todo este partido. Me bompearon, güey. O sea, ha botado mal, tío. No voy a botar mal. ¿Tubercha? O sea, va a bajar. Sí, le queda enfrente. ¿Las? ¿Cuidate, eh. Yo no tengo boost. ¿Ya no tengo a medio? Vale, puede dar, cuidado. Me he matado. ¿Toma? Voy primero. ¿Sí? Ah, yo no se sigo, güey. Ah, no te gustes. Tengo cero, eh. Ah, vienen a todas, güey. Es malade. ¿Qué le queda ahí, güey? No, aún hay tiempo. Estoy late, güey. ¿Tú ya? No tengo boost. ¿Tú? ¿Lo mata al último? ¿A ti? Venga, va, nice, nice. Venga, dos más. Vamos, papus. Voy a izquierda. ¿Toma? Sí, nene. ¿Me quedas de medio? Sí. Sí. ¿Otra? ¿La dejo? Nice. ¿Otro? ¿Medio? Están ahí, güey. No, tú caes, tú caes. ¿A uno? ¿Sí? Ah. Buena, güey. ¿Qué? ¿Cómo? Qué mamada que... Venga, es que cabrón. ¿Cómo ha entrado eso? Ni lo he visto. Venga, cabrón. Acá... Buena. ¿Cómo ha hecho? ¿Voy? Sí. Oh, la tocó mal, eh. No tengo boost. Fake, 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 fake. ¿Voy yo? Aparece aquí, venga, hombre. Me va a ganar. Pues espera. Sí, la tienes. ¿Sí? ¿Alguien? Voy, voy, voy. Sí. Voy otra. ¿Voy otra vuestra? ¿Tú ya estoy? ¿Tú ya, sí? Ya, él creo. ¿Verdad bloqueo? ¿Voy? ¿La dejo en medio? Te va a bomper. Sí. 50. Sí. No tengo boost, pero he intentado. Yo tampoco, eh. ¿Tú? Te la confío. No hago el tiempo. Tienes en bot. 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 ¿Dónde? La toca otra vez. Ah, ya está ahí. ¿Fue yo? ¿Fue a ti, nene? ¿Time? ¿La hago una hora? No puedo. La cago, la cago, la cago. ¿Fue yo? Tú, nene. Dime que no es gol. ¿Es gol? Oh my god. ¿Cómo no le he dado? Si de repente se ha movido el vagón para la izquierda, tío. Qué puto asco eso. Yo no he visto que se ha movido. ¿Lo ha hecho? Qué asco todo, tío. ¿Para? ¿No te gusta atrás? Voy primero. Luego un pie. ¿Bueno? ¿Está open, eh? ¿Tengo cero? ¿Tengo cero? ¿Ahí está open? Voy con cero, voy con cero, sí. Ay, ay, ay. Ay, qué mamá. ¿Sí, sí, tirándolo? Ahí sí. No tengo nada. No puedo. Sí, flick, flick, flick. Ah, tengo mucha voz de agua, güey. Lo bompeo, lo bompeo. ¿Me quedo contigo? Ah, fuck. ¿Bompeo uno? ¿Fuck? ¿Pero? ¡Ay, qué asco! Va, cuy. ¡Oh! ¡Oh! ¡The Dream! ¡The Dream! No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No puede ser, güey. Tenemos que hacer algo en el kickoff, güey. A ver, ¿qué tenemos que hacer, güey? A ver, ¿qué tenemos que hacer, güey? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Voy yo y a ver qué pasa. Ok. A ver, los dos. ¿Esta? Ah, qué... Ah, qué... No, güey. Qué pussy, güey. Ah, qué mamada, güey. Nah, qué pena. Con buen ping esto se ha ganado a 100%. Literal, 100%. El último gol de todos, tío. El tío ha dribleado. Se le ha movido el coche a la izquierda. Y en mi cámara seguía el coche recto. Es que no sé. Qué asco. Está bien, está bien. Siete de la mañana aquí. GG's, GG's.